Vox censura libros LGTBI de una escuela emburriana al considerarlos pornográficos Bueno, también una de las noticias que ha ocurrido estas semanas con la censura de libros de diversidad y LGTBI por considerarlos pornográficos y escandalosos Algunos de estos libros pornográficos y escandalosos tienen nombres tan graves como Niñas y Niños, Billy Elliot o Nos Gustamos, ¿vale? O sea, es decir, una vez más vemos la visión censuradora de la extrema derecha basada en sus creencias ideológicas, en su ultracatolicismo que ve en libros que no tienen ninguna maldad y que intentan normalizar lo que es normal pero que la sociedad ve con ciertos sesgos en algo que sea pecaminoso Intentar echar para atrás los avances conseguidos y seguir atacando a cierta gente que históricamente lo ha pasado muy mal, ¿no? Porque este es uno de los objetivos de la extrema derecha Entonces, pues bueno, esta medida ha sido muy criticada y se suma a los casos de censura de Vox que ya sabemos que no son nada raros Vox censura libros LGTBI de una escuela emburriana al considerarlos pornográficos El miércoles de la semana pasada el concejal Jesús Albiol de Vox Burriana anunció, pues bueno, una medida bastante controvertida, ¿vale? Que era la retirada de libros sobre diversidad y temas LGTBI de la área infantil y juvenil de la biblioteca municipal ¿Vale? ¿Por qué decía esto Albiol? Pues bueno, porque él tenía que proteger a los menores de estos contenidos que eran escandalosos y pornográficos ¿Vale? Algo que no tiene mucho sentido por la clase de libros escandalosos y pornográficos que ha publicado ¿Vale? O sea que ha vetado Como os he comentado antes, algunos de estos libros son Esto no es normal, es un libro infantil para mayores de 3 años Niñas y niños, un libro para mayores de 8 años Nos gustamos, un libro para mayores de 8 años O la pornográfica Billy Elliot, el niño que quería bailar Pues bueno, estos son los libros pornográficos, ¿vale? para Vox Sabéis que realmente, pues bueno, lo que intentan es acabar con cualquier muestra de cosas LGTBI ¿Vale? Porque claro, lo primero que tienes que hacer para cargarte un colectivo para poder destruirlo Es, pues bueno, mostrar que el colectivo es malo, destruir su representación, etcétera, etcétera Un proceso bastante largo y bastante complicado en nuestro país Donde hay cierta normalización con el tema Pero ojo, cuidado Y claro que Vox está ahí, pues con esa voluntad, ¿no? Por eso ahí están los fachatubers, con que si el lobby LGTBI Ha relacionado con la pederastia Todo por una parte de la misma estrategia que en algún país ha funcionado, ¿no? Por ejemplo en Europa del Este, sí que tiene cierto calado Y en otras partes del mundo no, ¿no? Pero bueno, utilizan este idioma, ¿no? Este lenguaje, esta retórica Para intentar criminalizar a las personas LGTBI Además, pues bueno, lo hacía interpretando una ley, ¿no? La ley, el artículo 20 de la ley 4.2011 Que hablaba de que, bueno, ciertos contenidos Cuando hablen sobre sexualidad y se dirijan a menores Tengan que ir a un área especial para adultos, ¿vale? Claro, esto se refiere a contenidos de carácter de educación sexual, ¿vale? Principalmente No a contenidos que hablen de diversidad sexual O que tengan personajes de diversidad sexual Porque recordemos que Billy Elliot no es en sí una obra LGTBI Ni mucho menos, ¿vale? Aunque la extrema derecha la tiene tomada con la obra esta Porque te muestra un niño que quiere bailar Porque si no me equivoco, Billy Elliot no es gay Es un amigo suyo el que es gay Es un amigo suyo que en principio parece Se sugiere que es trans Vale Es un niño que le gusta vestirse Maquillarse y cosas Es que no me acuerdo mucho O se sugiere que es homosexual O se sugiere que es trans Pero lo que es el protagonista Que no lo es Vale Que no es No, no, no El protagonismo Pero es claro Esta obra ha sido censurada en países En países del este He ido campañas para censurarlo en teatros Porque iba contra los niños Y te estoy diciendo Si ahora no es LGTBI Vale Estamos a un niño que quiere bailar Y tú eso Tú eso relacionas con que es gay Vale Cuando en la obra no se ve O sea, en la obra De hecho no lo es Vale En ningún momento Vale Y campañas muy hardcore De hecho Se ha tenido que censurar Billy Elliot Vale En países de Europa De este E incluso en algunos sitios Donde han eliminado al amigo Es decir Han tenido que eliminar Al personaje Que sí que es LGTBI Que se ha dado igual Y han tenido que censurar la obra A este nivel de extremismo No Estamos llegando Aquí Están un poco lo mismo Y claro El grupo municipal Compromís Vale Con su portavoz Vicent Granel Ha dicho que esto no tiene mucho sentido Vale Y que los libros Explican conceptos básicos De diversidad sexual Al público infantil Y que Vox Busca eliminar Cualquier posibilidad De libertad de elección En la biblioteca municipal Además ha dicho Que es que la ley Exactamente Artículo 19, 38 y 44 De la ley de infancia De la dictad valenciana Promueve la diversidad Afectivo sexual La igualdad de oportunidades Y de género Por lo que quitar Estos libros No tiene el menor sentido No tiene el menor sentido Entonces Esta retórica De vamos a defender A dos niños A protegerlos Es totalmente falsa Es decir Es un odio Que tiene una acción Grupo Hacia las personas LGTBI Y que buscan Eliminar de la sociedad Vale Esta censura Porque esto es lo que es Es decir Es otro acto más de censura Recordemos que Vox No ha parado de llegar Con el discurso De la libertad Y es que no quieren Que seamos libres Y es que desde que han llegado Desde que han llegado O sea En nuestra peor caricatura En nuestro artículo De que pasaría Si Vox gobierna Nosotros hablaremos De que censuraba Pero no hablaríamos De que se atrevería a censurar Al mes de llegar Para eso Es decir Esto no lo podríamos Ni prever Porque esto es una caricatura De Vox Es decir Que llegue Y empiece A prohibir obras De hace 500 años Porque son Pecaminosas Y libros Y a prohibir Suscripciones a revistas Una locura De hecho Fue en Burriana Donde también se dio lugar Otra censura Del mismo concejal Entiendo Donde se revocó La suscripción A unas revistas En catalán Vale, ojo A unas revistas en catalán A eso es de que aquí Hubo una gran movilización Ciudadana Y al final se revocó Vale Esto sigue aquí Y bueno La cuestión es que Se ha hecho bastante Conocido el tema El tema pues bueno A través de las fronteras Geográficas Ya no de Burriana Y de la Comunidad Sino de la Comunidad Valenciana Y ha llegado incluso Pues bueno Al Parlamento de Madrid Donde también es un tema Candente Ya que allí Ayuso Pues bueno Ayuso está muy a tope Convox Y está pues También enfrascada En la guerra cultural Y las personas LGTBI Son nuevos objetivos De hecho Hace nada Pues bueno Las becas de Madrid Las que son Familias monomarentales Pues no han podido Acceder a ellas Por una interpretación Por una interpretación Que han hecho De que necesitan Presentar papeles En donde esté el padre reflejado Cuando en muchos casos No hay padre ¿No? Pues todo un artificio Todo el que esto sea Una orden interna De la Comunidad de Madrid Realmente para fastidiar A los que no sean Parejas heterosexuales Y pues bueno Eduardo Rubiño De Más Madrid Ha subido este vídeo Que nos vamos a poner Y nada Donde ya os digo Donde Eduardo Rubiño Pues ha hecho Una intervención Bastante buena Y donde podemos ver Lo pornográfico De uno de estos Libros Que han presentado Creo que el libro Ha sido El niño que tenía Dos papás O dos mamás Y bueno Pues se ve Pues lo absurdo ¿No? Que ha sido Tengo aquí el vídeo De Rubiño El vídeo De Eduardo Pues nada Vamos a verlo Y ver el peligroso Libro pornográfico Según Vox Uno de los censurados Que es la niña Que tenía dos papás Así piensan muchos vídeos Porno ¿Eh? Ojo ¿Ven este libro? ¿Lo ven? Es un libro Que estaba hasta Ayer En una biblioteca Pública En un municipio De la comunidad Valenciana Hasta que El partido Vox Y el alcalde Del partido popular Decidieron Que no era adecuado Para que lo vieran El público Juvenil E infantil De esa biblioteca Les parece escandaloso Un libro que se llama La niña que tenía Dos papás Porque claro Debe ser Que efectivamente Es totalmente terrible Que haya un cuento Que refleje La realidad De una niña Que sencillamente Tiene dos papás El cuento No tiene nada más Que esto Y la cuestión es Que a ustedes Les parece que esto Es algo que pervierte A los menores Lo dijeron Esa fue la razón Esa fue la razón Que adujeron Claro ¿Qué es lo que les pervierte? Les pervierte Que lean este cuento O les pervierten Que esa niña Vea a una niña A una amiga Que efectivamente Tiene dos papás ¿Les molesta este cuento? O lo que les molesta Son nuestras vidas Lo que les molesta Es sencillamente Que tengamos cabida En esta sociedad Y que formemos parte De la sociedad En pleno derecho Y en condiciones de igualdad Esto Es lo que trae Vox Censura de libros Censura de libros Auspiciada Y posibilitada Por gobiernos Del Partido Popular Es que alucina Es que alucina Es que alucina Es que para Para ellos es todo ideología Que tenga la homosexualidad También es una ideología Es que yo de verdad Es que yo de verdad Es que yo alucino Lo que no sabe La gente de Vox O no quiere saber O la gente que defiende Esta mierda Me refiero por mierda Me refiero evidentemente A la censura de este libro Es que hay una realidad Que hay gente Que tiene dos padres O dos madres O una padre Y una madre Y sin este tipo de educación Se pueden dar situaciones De bullying De acoso Por la homofobia Que hay interiorizada Porque una niña Que tiene dos padres Se tiene que sentir Tan normal Y tan normalizada Mejor dicho Como el resto Que yo de verdad Que Esto de De la extrema derecha De censurar libros Que no le gustan Me choca a mi mucho Con el discursito De no Es que la libertad Pero que libertad Si estas quitando Libros de una biblioteca Como si estuviéramos En no se En la Alemania nazi Que no hace falta Estar en la Alemania nazi Para que se censuren libros Por supuesto Pero ostras Yo de verdad Este discurso De la libertad Tanta libertad Tanta libertad Tanta libertad Si libertad Para llevarme los bolsillos Para llevármelos A mi fundación A mi chiringuito Y todo lo que no me gusta Lo cancelo Lo tacho Lo insulto Ahora ni Felipe sexto ya Me gusta Ya también Censurado Yo es que No sé Esta extrema derecha Que hasta para ser Extrema derecha Es rancia Tío O sea es que Hasta para ser Extrema derecha Es como Dios mío Es como Pero que te pasa Pero si es que Es lo que son siempre A mi me hace mucha gracia El discurso de rebelde Y tal No sé que Cuando son los típicos Media pilas Y no son en todas partes Aquí Salvini Por ejemplo En Italia Iba mucho de De eso De incorrecto Tal No sé que Pero claro Cada vez que hablaba de Dios Era como No porque esto Dios Nos va a ayudar Y hay que fiar más en la fe Y cuando apareció Rodo de estampitas De la virgen Y de tal Que parecía Antarotista Que diréis Que enseguida Le pillas Que contra este discurso De rebeldía Solamente una manera De vender esta mercancía Caduca Que utilizan Revistiéndola Y ya está Y es Los capillitas de siempre Pero bueno Subtitulado